hola amigos de juliaventura vamos a mostrar en esta oportunidad armas cortas usadas en este caso revuelveres tenemos un rosy de acero inoxidable 6 tiros y mostramos el precio está muy bueno el revuelver en excelente estado lo mismo este es un taurus brasilero también de 5 tiros 3 pulgadas de cañón alza fija en excelente estado te muestro el precio vamos a calibre 357 taurus martillo oculto solamente doblación empuñadura anatómica de goma 5 tiros calibre 357 en muy muy buen estado con la caja original vamos a 357 es un smith y wesson modelo 66 calibre 357 6 tiros alza regulable 2 pulgadas y media de cañón en excelente estado y terminamos con un taurus 44 mando 6 pulgadas y media compensado 6 tiros de 44 mando impecable no tiene una raja de robos y para terminar vamos a hacer vamos a mostrar el surtido de cartuchos que tenemos por ejemplo en calibre 36 tenemos 4 marcas calibre 24 tenemos 3 marcas calibre 28 calibre 20 4 marcas entre importados y nacionales calibre 16 tenemos 7 marcas entre cartuchos importados y nacionales y en calibre 12 tenemos 4 marcas tenemos surtido en todos los calibres nos vemos hasta luego